Hola, soy Esteban, este es el museo del juguete Tampico y vamos a ver que nos llevo esta semanita pues, chacharita bonita encontré a mi compañero, versión troll eh, que ole sé que es nuevo, digo estoy completamente seguro de que es nuevo ah no, 1992, Made in China bueno pero encontré su cabellera por ahí tirada ya sé que tantito pegamento vamos a ponerle su esto debe ir así y entonces ya tenemos un troll completo y venía con su compañero compañera sí, compañera bueno, este también es niña perdón, es trollas, son trollas este sí, es en 1992 en la nuca eh, ahí está y este no dice que dice, a ver chale, ya ni con lentes le llego oh a ver lupa solo dice Ross Made in China es de que se me hace que el nuevo es este y el viejo es este pero ¿vendrá con la etiqueta? no, ya no tiene etiqueta jaja no, el viejo es que tiene el ombligo jajajajaja eso sí está simpático aquí hay una etiqueta a ver, vamos a ver eh, etiqueta no dice el año no, nada más dice que si tengo menos de tres años no puedo jugar con él en fin bueno llegó un Masters of the Universe bueno, un malo de los Masters of the Universe tenemos al Too Bad eh este me lo dieron barato muchas gracias eh y no le he preguntado como se llama mi marchante mi nuevo marchante porque hasta últimas las últimas veces me he puesto a platicar con él este y no le he preguntado el nombre pero bueno ya no les digo como se llama este año el rodante el blanco el Too Bad tenemos que acordarnos que este es un cazarecompensas de Masters of the Universe y cuando Skeletor se enojó con ellos los fusionó en dos y se llaman Tobar y Badra Tobar y Badra sí Tobar y Badra sí Tobar y Badra eh aún no le falta una mano lo cual no nos importa aquí en el museo porque el chiste es tener un espécimen para que la gente se acuerde del monito no para no son competencias de ver quien tiene el mono más cuidado además es alma el niño miren si pega que más que más que más que más que más ah miren me llegó este delfín hecho en Hong Kong se ve que tiene el mecanismo ahí de la llave para darle cuerda por supuesto que venía sin llave pero como dice Hong Kong entonces debe ser de los finales de los 70's o principios de los 80's y debe haber movido la colita ¿verdad? lo metes en el agua y y va este de cuerda no tiene la marca no o sea Google no me ha podido decir la marca pero está simpático ¿no? ahí está me llegaron más pelotas de las que brincan mucho pero vintage pero este se los voy a enseñar en la mesa de video porque si me pongo a poner las pelotitas aquí ni se van a notar bien y hay unas muy padres ¿eh? así es de que al final vamos a la mesa de video y les enseño las pelotitas llegó la motocicleta de April O'Neill se llama New Cycle porque es de reportera le faltan muchas cosas se supone que tiene unas alas aquí que le salen y creo que ya tuvo un accidente y aquí tú levantas y se levanta esto y aquí va una cámara pero por lo menos ya tenemos su motocicleta ya no va a andar a pata April entonces esperemos que si esté contenta entonces New Cycle de April O'Neill ahora me encontré este generalmente no me fijo pero porque la mayoría son chinos pero de repente me voy dando cuenta que este es de Hong Kong ¿está derecho? a ver ¿dónde dice sí Mercedes 540K Jat Ming Made in Hong Kong eso si lo hace bien tachón y resultó estar de muy buen ¿cómo se llama? condición o sea lo único que le falta es el emblema del cofre fuera de ahí tiene su defensa tiene sus entradas de aire que eran cromadas pues se les cayó el cromo tiene su techito que esto lo pierde siempre llantes completas entonces ya tenemos un espécimen viejo de un Mercedes Benz 540K y se le abran las puertas ¿eh? que ubole eso ya no lo hacen hoy en día los juguetes me llegó este es del tamaño de un Hot Wheels plastiquito y es de Tommy se llama Ratchet Razor esto es lo que eran te lo vendían con una especie de taladrito entonces tú metes el taladrito aquí le dabas y esa hacía que girara las llantas y entonces ya lo soltabas y se iba hecho la mocha hecho la duro super rápido velozmente por supuesto que no tengo la pistolita que parece taladro si antes llegan que conseguí un carrito ochentero 1984 de Tommy y antes de irnos a la mesa de video les voy a enseñar algo que si me trajo muchos recuerdos se llaman Zipsaline a más de uno le va a llenar de nostalgia esto todos si son de mi edad que eran estos los Zipsalines te vendían tu lonchera de Zipsa de Zipsa es la compañía de plásticos una de las compañías de plástico más importante de México y te lo vendían con tu vaso portátil eh paradas y lo tapabas y aunque no lo crean no se salía el agua se agarraba y tenías para tus compañeros eh estas son mejores condiciones mía entonces tenías tus vasos Zipsaline y luego los guardabas estos son lo máximo así es de que vamos a enseñarles mis pelotas en la mesa de video y ahorita regresamos vámonos bueno vamos a ver mis pelotitas de brinca brinca a mi siempre esto a mi en lo personal siempre me ha impresionado mucho porque estas pelotitas o sea son las que uno pierde pero más rápido que inmediatamente no entonces ver que alguien las coleccionó se me hace así como una rareza no sé no no lo no lo no lo concibo pero lo estoy viendo entonces pues hay que conseguirlo entonces primero las comunes y corrientes vamos con las grandes primero esta común y corriente no tiene nada especial esta tampoco no va a parecer todavía rebota esta ya es de basquetbol esta muy simpática ya con pinturita y bueno esas son las grandes ahora vamos con las chicas primero las transparentes estas como que todavía las hacen de hecho me acaban de bajar 5 pesos por una mira china se me hace que puede ser nueva china taiwán mira tienen esta es taiwanesa lo más seguro es que sea muy vieja y esta ya es china como no vamos a saber nunca la edad de estas cosas pero es la primera que veo marcada con un con un lugar de fabricación esta no tiene nada esta está como ya cristalizada se vuelven así como porosas una de mármol esta hinchida las psicodélicas otra psicodélica otra psicodélica pero morada digo naranja la parienta grande esta ya está bien dura quizás si bote esta ya cae como piedra ya muy dura todavía se siente un poco de elastica como que se van de la misma máquina no psicodélica 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 y viene si china y aquí china y aquí china son chinas bueno hay una taiwanesa y las demás chinas esta esta bien padre esta la tuvieron que pintar digo pintar de un lado al otro pues medio imposible estar cazándolas no viene de donde esta hecha no ya también esta medio cuarteadita otra transparente con lugar de nacimiento no 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 dice donde le hicieron psicodélica esta bien padre no viene del lugar de fabricación no una común y corriente china otra de china esta está repetida no es igual a esta otra de mármol las de mármol están padres otra azul psicodélica luego una anaranjada verde y amarilla todas son más o menos del mismo tiene el lugar no así china si china y una negra taiwán china taiwán aunque no están hechas en lugares diferentes las de taiwán deben ser las más viejas las chinas no tanto bueno pues vámonos de regreso ya vimos aquí están como no están padres vámonos entonces eso fue lo que llegó esta semana al museo del juguete tampico pues a pesar de que a mí me gusta que se esté completando la colección de motos esos ipsalines están geniales o sea los veo uno y si me acuerdo cuando estaban en la primaria yo creo si esos son de la primaria si y en la secundaria creo que cipsa ya no existía a ver si cipsa creo que se quemó en 1972 se quemó cuando yo tenía 11 años primaria son de la primaria ya estoy viejo cuanto más duraré bueno entonces yo soy Esteban este es el museo del juguete de tampico y estas son las juguetitos que llegaron esta semana y nos vemos en el próximo video en el próximo video